Son 25 años de matrimonio, pero nos queremos como si fuera el primer día. Llevo un año viéndome con otra persona. ¿Qué? ¿Quién es esa persona? Silvana. Tu madre tiene una relación con mi vendedora y te parece normal. Llevamos meses sin una vendedora. Vengo por el anuncio. El inglés lo chapurreo algo, yeah. Sí, ya veo. Hamburger, all inclusive, ¿qué? ¿Estoy contratada? Ha logrado vender la madre Teresa. Llevo 10 años sin conseguirlo. ¿Esa era la madre Teresa? Mi esposa me dejó por una mujer. Ah, vale, es lesbiana. Sí, no tengo remedio. Ah, donde no hay remedio está... Lo bit, claro. Mira qué perfil más guapo le he hecho. Le he rebajado la edad 10 años. Mañana las mujeres le vendrán corriendo. Bienvenido. ¿Está Gianfranco? ¿Quién? Me he equivocado, perdone. Dime que tienes un preservativo. ¿2001? Yo lo cambio de así a así, se fía. Yo quiero vivir. Estoy cansado. Debo recuperar lo que he perdido. Rafaela, esto es rosácea. Cuatro meses de cortisona me hizo hacer... Un taxi. ¿Qué es? ¿Paracetamol? Sí. ¿Puedo invitarla a tomar algo? Intenta ligarme. Como dice, me habrá tomado por un drogadicto y un pervertido. Ah, vale. Como todos mis ex, eso se puede arreglar. ¿Dónde lo has metido? En el lugar más hermoso del mundo. Devuélveme el móvil. No puedo. ¡Vibra! ¿Lo has puesto en vibración? ¿Qué quieres que haga? ¡Vibra!